A partir de las 10 horas de hoy comenzó a regir en la calle Sargento Aldea de Quillota donde funciona en la tradicional feria del sector el cambio de circulación vehicular y peatonal durante el horario en que se desarrolla el comercio. La iniciativa busca ordenar este punto y otorgar mayor seguridad, tranquilidad y proporcionar mejores y más amplios espacios a los compradores. Gracias por ver el video.